Música Linares al día, noticias Muy buenas noches, bienvenidos a Linares al día El 73.764 se ha convertido en el número de todos los linarenses para la Lotería de Navidad Un asunto del que vamos a hablar en este informativo que comenzamos ya con titulares El 73.764 se convierte este año en el número de todos los linarenses para la Lotería de Navidad El Ayuntamiento de Linares ha aprobado en pleno la modificación del presupuesto para hacer frente al pago de sentencias La delegada del Gobierno, Anacobo, ha destacado la relevancia de que Linares sea punto neurálgico en emprendimiento en torno a la economía digital Los profesionales sanitarios del Hospital San Agustín de Linares colaboran en la recogida de tapones solidarios Esta mañana se ha analizado en rueda de prensa la previa del partido que el Linares Deportivo disputará frente a la Unión Deportiva San Pedro en tierras malagueñas Esta mañana el Ayuntamiento de Linares ha aprobado en un pleno extraordinario una modificación presupuestaria para hacer frente al pago de sentencias por las expropiaciones del Parque de Cantarranas Una modificación presupuestaria que ya se había visto en Comisión de Hacienda con la propuesta de ejecutar el pago de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Linares a pagar casi 7 millones de euros por la expropiación a la baja de unos terrenos en el Parque de Cantarranas Un dinero que según la propuesta llevada al Pleno se haría efectivo con la minoración de varias partidas algunas de ellas relacionadas con la creación de empleo, algo que ha generado la polémica en la sesión Por una parte Izquierda Unida ha votado en contra por entender, según ha explicado su portavoz Selina Robles que aunque están de acuerdo con pagar la sentencia, también consideran oportuno haber agotado la vía de la negociación antes de ir a juicio para llegar a un acuerdo y que no fuera tan costoso para la ciudadanía Se propone que minoren partidas que en su mayoría tienen que ver con la creación de empleo, con el desarrollo industrial y sobre todo, que no nos parece de recibo y nos parece un despropósito, que se elimine de un plumazo el plan de empleo local El plan de empleo local está dotado en los presupuestos de 2018 con 480.000 euros y en esta propuesta se propone que se eliminen de esa partida 413.000 euros con lo que el plan de empleo local se queda en aproximadamente 70.000 euros, quizás menos, menos de 70.000 euros Entonces, son partidas que no se han ejecutado. Entonces, si no se han ejecutado, que para eso están en el gobierno y si no, pues que no gobiernen ni dejen paso a otro gobierno que pueda llevar a cabo los presupuestos Entonces, no se ejecutan y claro, ya no se van a gastar. Y entonces, este gobierno resuelve que lo mejor es eliminar esas partidas o minorar, como se dice técnicamente, minorar esas partidas para pagar esas sentencias Una postura que no ha sido bien vista por el teniente de alcalde Joaquín Robles que ha tachado de irresponsable la actitud de la portavoz de Izquierda Unida Vamos, eso nos está costando a los liderenses un pacto anualmente y hay que ser responsables Si aquí hay personas, el caso de Selina de Izquierda Unida que es una irresponsable y no le gusta cumplir con lo que hay que cumplir por sentencia pues bueno, vaya ella, pero los demás somos responsables En cuanto a que se han minorado partidas, no es cierto Hay partidas que no se han ejecutado, estamos a último de año hay que hacer una liquidación final del presupuesto y esas partidas que no se han ejecutado pues lógicamente hay que recopilarlas y que hay que reconducirlas pues precisamente para hacer frente al pago de esta sentencia y que no nos siga costando los intereses que nos están costando la verdadera pasta Por otro lado, ella ha chacado que se ha eliminado el plan local de empleo No es cierto, tiene su partida, pero fue un acuerdo cuando la caída del mercado de abasto fue un acuerdo unánime por parte de toda la corporación de aportar este año ese plan de empleo local para sufragar la caída del mercado de abasto para invertirlo en el mercado Santiago Esa es la responsabilidad que tiene Selina Robles y además con una particularidad El otro día estuvimos en una comisión más de hora y media con el señor interventor explicando paso por paso todas estas modificaciones pero ella no asistió Es que a esta mujer cuando se le pone una comisión a las 8 de la mañana no asiste Y como no asiste a las comisiones pues entonces, lógicamente, pues no se entera no se entera, luego coge los cuatro papeles las cuatro cosas que le dicen y ella saca sus conclusiones Eso es de total irresponsabilidad y demagogia pura y cruda Por su parte, el Partido Socialista se abstenía en la votación Según el concejal Luis Moya ¿Por qué hay determinadas partidas que no entienden por qué no se han llegado a ejecutar? Y es verdad, como decía la señora Robles la sentencia hay que pagarla Estamos también pendientes del Ministerio para adherirnos a la línea de financiación para pago de expropiaciones y de sentencias judiciales pero entendemos que hay determinadas partidas que no sabemos por qué no se han llegado a ejecutar durante este año y como bien decía la señora Robles que inciden principalmente en los ciudadanos y ciudadanos de nuestra ciudad Así que no vamos a votar en contra pero sí nos vamos a tener en este punto ¿Y el PSOE? Pues el señor Moya parece mentira que sea el que intervenga si ha sido concejal de Hacienda hasta hace cuatro días ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué no se ha movido antes? Lo que pasa es que estaban más pendientes lógicamente de ver si voy en el sillón si no voy en el sillón si me llaman para Sevilla o no me llaman para Sevilla Eso es lo que ha estado haciendo el señor Moya este año en vez de dedicarse a las tareas propias y la responsabilidad que tenía como primer teniente de Alcalde y como concejal de Hacienda Así que demagogia la justa pero nosotros somos responsables seguimos trabajando que esto no se ha parado seguimos trabajando y por supuesto con el apoyo y tengo que decirlo una vez más porque es así con los concejales y concejalas de otros grupos políticos a los cuales les agradezco de verdad siempre la labor que están desarrollando porque es así y ellos querían que esto se parara pero esto no se va a parar hasta el mes de mayo tenemos que cumplir y seguiremos cumpliendo con nuestras obligaciones Así que demagogia señora Robles señor Moya la justa y a trabajar que es lo que les toca que siguen siendo ustedes concejales de este ayuntamiento Asimismo la portavoz de Izquierda Unida ha explicado que también se aprobó en otra comisión de Hacienda la adhesión al fondo de impulso que el Estado destina a ayuntamientos con sentencias pendientes por lo que entiende que antes de minorar partidas relacionadas con el empleo debería haberse esperado a recibir respuesta de este fondo estatal El fondo de impulso todavía no nos ha llegado noticia de si se acepta la adhesión de Linares si nos van a conceder un préstamo todavía no lo sabemos y luego hay 4 millones de remanente positivo de tesorería que como todo el mundo sabe con la ley de estabilidad presupuestaria no se puede gastar en invertir sino que es para pagar deuda cuando el remanente es positivo pues nosotros proponemos que esos 4 millones más cuando se pronuncie el fondo de impulso que se dediquen a pagar las sentencias y si falta algo para completar la cuantía de las sentencias si falta algo entonces que el ayuntamiento pida un préstamo que endeudarse pudiendo pagar no es malo lo malo es cuando no puedes pagar pero el ayuntamiento puede endeudarse en un préstamo para pagar esa sentencia y que como yo he dicho en la intervención en el pleno de todas maneras lo van a pagar los ciudadanos de Linares y ciudadanas pero es que así lo pagan digamos dos veces porque se eliminan partidas que sirven para la creación de empleo el plan de empleo local que para nosotros es muy importante aunque no sea muy cuantioso pero es importante y programa de desarrollo industrial esperar tenemos que esperar por narices hasta que nos conteste el ministerio sí pero es que el esperar a que nos conteste el ministerio los intereses van sumando los intereses van sumando y ahora ¿qué sabemos si el ministerio nos va a conceder? dos, cuatro, seis, tres tendremos que ejecutar esas sentencias que están ahí ya para ejecutarlas porque el juez ha dicho páguese y eso no podemos ir en contra de eso y el hecho de no esperar a la contestación del ministerio simplemente por eso porque tampoco sabemos si nos van a dar si no nos van a dar si nos van a dejar de dar y mientras eso va produciendo intereses intereses que pagamos todos los linarenses y por supuesto nosotros nos estamos dispuestos a seguir pagando intereses y esa es la responsabilidad por un lado y la irresponsabilidad por otro es decir es que teníamos que haber esperado es que teníamos que haber hecho y luego el señor Moya vuelvo a repetir ¿por qué no lo hizo usted todo cuando estaba usted de confescal de Hacienda y por qué no lo hizo usted cuando era primer teniente de alcalde entonces tenía usted pues el poder de decidir y de hacer finalmente la modificación presupuestaria propuesta ha sido aprobada y justo tras el pleno los concejales del partido socialista enviaban un comunicado a los medios de comunicación en el que denuncian que el alcalde Juan Fernández traiciona a Linares por suprimir partidas vitales para la generación de empleo el grupo socialista ha mostrado en un comunicado enviado a la prensa su disconformidad con el expediente de modificación de crédito que finalmente se ha aprobado en el pleno con el voto de los siete concejales no adscritos el voto Cilu Linares y con los votos dicen cómplices del gobierno en la sombra de Ciudadanos y Partido Popular desde el PSOE entienden que hay que pagar las sentencias judiciales por ello aseguran que defendieron en la comisión de Hacienda acogerse al fondo de impulso del ministerio de Hacienda para hacer frente a más de siete millones de euros además dicen sorpresivamente un alcalde que según explican en la nota no sabe aún que él es el principal problema que tiene Linares ha decidido dar de baja del presupuesto municipal partidas imprescindibles para sacar del paro a muchos linarenses como el plan de empleo municipal dotado con 413.000 euros o los 500.000 euros de la bolsa de contratación del ayuntamiento también han desaparecido dice el comunicado del partido socialista la aportación al convenio con la escuela de organización industrial destinado a la inserción laboral de jóvenes linarenses dotados con 200.000 euros las becas para jóvenes con una cuantía de 10.000 euros también se han suprimido partidas esenciales para la generación de empresas como una partida de 127.000 euros destinada a la aceleración de proyectos empresariales y otra de 138.000 euros cuya finalidad era la captación de empresas para la ciudad casi 1,5 millones de euros que iban destinados en los presupuestos a crear empleo en la ciudad se han destinado según apuntan desde el partido socialista al pago de sentencias en este sentido explican que les parece lamentable que quien es capaz de quitar oportunidades de empleo a los linarenses siga gobernando linares sin hacer autocrítica y tirando por tierra a una ciudad en programas de televisión además el partido socialista califica las políticas del alcalde de dicen auténtico repelente para que lleguen inversiones a la ciudad la junta de andalucía ha destacado que linares la relevancia de que linares sea un punto neurálgico de emprendimiento para la economía digital la delegada del gobierno anacobo ha destacado la relevancia de que linares sea punto neurálgico en emprendimiento en torno a la economía digital así lo ha puesto de manifiesto en la clausura del foro internacional sobre emprendimiento en la economía digital linares bidigital que ha desarrollado durante las jornadas del 11 y 12 de diciembre la cámara de comercio e industria con la colaboración de la fundación incide una iniciativa de intercambio de conocimiento y experiencias de emprendimiento e innovación del ámbito digital por la que han pasado unos 300 participantes expertos empresas internacionales emprendedores y pymes Cobo Carmona ha hecho especial hincapié en el éxito de esta iniciativa que está contribuyendo ha dicho de forma muy positiva a mostrar el sistema de innovación y emprendimiento que se está llevando a cabo en linares Cobo ha mencionado que participantes de este foro han señalado que esta ciudad no tiene nada que envidiar a lo que se está haciendo en países muy avanzados o en otras zonas de Andalucía donde se están desarrollando de manera muy significativa las nuevas tecnologías la delegada ha incidido en que linares cuenta con una figura clave una universidad pública con unas carreras técnicas para la digitalización de la industria muy demandadas y que están teniendo una inserción laboral del 100% y ha recordado que la Junta de Andalucía cuenta desde 2013 con ayudas específicas para la digitalización y la innovación BiDigital ha sido un foro yo creo que muy exitoso que se ha desarrollado muy bien con mucha participación aquí en la ciudad de Linares y ha contribuido de forma muy positiva a mostrar el ecosistema de innovación de emprendimiento que se está llevando a cabo en la ciudad de Linares y además ante todas las startups más importantes de Andalucía y también de los Digital Innovation Hub de Europa que han tenido presencia aquí como sabéis de diferentes países yo creo que eso es lo que necesitamos credibilidad como ecosistema de innovación esto es un trabajo que empezó hace muchos años yo creo que la coordinación fundamental de todas las administraciones que hemos tenido presencia desde distintas competencias en la ciudad ha sido un trabajo de muchos años pero sobre todo de coordinación y de creernos que en la ciudad tenemos las claves necesarias para que esto pueda ocurrir me decían los participantes que cuando se ve lo que se está haciendo en países muy avanzados o en otras zonas de Andalucía que se están desarrollando de forma muy importante las nuevas tecnologías y la digitalización no tiene nada que envidiarle a esta ciudad una ciudad que cuenta con una universidad pública con unas carreras técnicas que son muy demandadas hoy en día precisamente para esa digitalización de la industria y que están teniendo una inserción del 100% por tanto todo esto contribuye que también nuestros jóvenes se impliquen y estudien esas titulaciones que tanta salida tienen la digitalización hoy en día ha llegado para quedarse ha llegado a todas las empresas no tiene que ver solo con la pequeña empresa sino que todas las empresas tienen que pasar por ese proceso si no quieren perder competitividad y si quieren mantenerse y la innovación es fundamental también que en un territorio se desarrolle y que la gente desarrolle su talento en ese entorno porque el entorno en el que uno viva y las condiciones que se den lo que te cuenten cada día que también influye hace que tu talento se desarrolle más o menos y de una forma u otra en este caso creo que ese enfoque tan positivo de pensar que la innovación se puede dar aquí que no hace falta irse a otros países de Europa sino que aquí se puede desarrollar ese ecosistema de innovación ha sido fundamental desde la Junta de Andalucía como esta mañana se ha podido explicar aquí todas las ayudas específicas que hay para la digitalización y que se vienen llevando a cabo ya desde el año 2013 en este último marco y además la innovación y es que además hemos podido comprobar en estos últimos años como los expedientes que se han ido presentando para recibir ayuda a la digitalización a la innovación internacionalización exportación tienen mucho que ver con esa industria 4.0 con almacenes inteligentes con todo lo que tiene que ver con un proceso de tecnología que va detrás y que ha tenido esos desarrollos por tanto no es cierto que el empleo se cree en otras regiones del mundo o en otras zonas del planeta sino que se crea siempre en alguna parte y quien sea el más innovador será el que se quede con el empleo más cualificado y todo esto contribuye también a que lógicamente se genere empleo calidad de vida bienestar social y sin olvidar que el empleo de mayor calidad siempre está asociado a la innovación y a la industria el 73.764 se ha convertido en el número de todos los linarenses para la lotería nacional la agrupación arciprestal de hermandades y cofra días ha presentado el número de la lotería nacional que jugará toda la ciudadanía linarense para el sorteo extraordinario de navidad del próximo 22 de diciembre una iniciativa considerada ya tradicional que se realiza desde el año 1994 el más duro de la crisis de Santana Motor y que nuevamente ha sido impulsada gracias al trabajo conjunto de dicha institución cofrade y del ayuntamiento de la ciudad en esta ocasión el número elegido ha sido el 73.764 por el que cada habitante juega la cantidad de 0,015 euros así en el caso de que cayera el primer premio este se repartiría entre los 57.742 vecinos linarenses censados a 24 de octubre de 2018 con lo que cada uno resultaría agraciado con aproximadamente unos 300 euros desde 1994 los linarenses juegan una pequeña participación de un número de lotería de navidad que en caso de ser agraciado con el primer premio se repartiría entre todos los 57.742 ciudadanos censados a fecha del 24 de octubre de 2018 este año el número adquirido para este fin es el 73.764 y cada habitante juega la cantidad de 0,015 euros en el caso de que este número fue agraciado con el primer premio de la lotería de navidad a cada ciudadano le correspondería aproximadamente unos 300 euros luego habría que hacer las cuentas con lo de hacienda por eso ponemos aproximadamente unos 300 euros la fe nunca hay que perderla así que esperemos que seamos agraciados y que cada linarense pueda disfrutar de esos 300 euros cada ciudadano o ciudadana pues para hacer un poco más agradable esta navidad y poder llevar algún capricho a la casa o comprar algún regalo para los niños para el rey así que yo de verdad desearle a todos los linarenses que por lo menos tengan como se suele decir la navidad no y el día de la lotería sobre todo no me ha tocado pero habiendo salud que tengamos mucha salud que es lo que hace falta porque lo material bueno pues sí también es necesario lógicamente porque hay que cubrir necesidades sobre todo de la alimentación la ropa que todo el mundo pueda apagar la luz el agua y cubrir las primeras necesidades que es lo más importante a ver si es verdad y con este pellizquillo no es que vaya a resolverle la vida a nadie pero bueno por lo menos al menos si podemos dar una alegría y ojalá porque seríamos noticia también en Linares a todo el mundo le ha tocado 300 euros pues sería algo agradable y seríamos primera página en todos los periódicos así que desearle a todos los linarenses de verdad mucha salud mucha felicidad mucha paz que a la gente no se le vaya a la cabeza como últimamente se le está yendo a la gente las cabezas con guerras con líos con follones y ya está es que no tengo más palabras para desearle a la gente porque bueno es el tiempo de eso de desearle a todo el mundo lo que estamos diciendo paz felicidad y amor muchas gracias en caso de que el número sea agraciado con otro premio menor el dinero sería destinado a una obra social por lo que agrupación de cofradías y ayuntamiento firmaban su compromiso durante la presentación llevada a cabo en la sede de la institución cofrade desde donde el conciliario Sebastián Pedregosa lanzaba su deseo de prosperidad y armonía para la ciudad de Linares desde nuestra perspectiva de iglesia deseamos como no que este número sea pues el agraciado definitivamente para nuestra ciudad al mismo tiempo que deseamos desde esta agrupación de cofradías pues otro tipo de suerte que es el que nos hace falta que remontemos que hacemos el vuelo y que para esta ciudad deseamos la prosperidad el progreso la paz la armonía y todo cuanto nos hace falta para vivir un poquito más alegre y más contento tenemos buenas esperanzas y lo que no debemos perder nunca porque la esperanza tiene que llegar y el sol también tiene que nacer sobre esta ciudad los profesionales sanitarios del hospital san agustín de Linares colaboran en la recogida de tapones solidarios los profesionales sanitarios del hospital san agustín de Linares colaboran con la fundación SEUR en el proyecto tapones para una nueva vida que consiste en la recogida de tapones de plástico en todas las unidades de gestión clínica del centro hospitalario para ayudar a niños con problemas de salud de esta manera el hospital apuesta por consolidar su actividad de reciclaje y a su vez colabora con esta organización sin ánimo de lucro que ayuda a pacientes infantiles y a sus familias el hospital san agustín considera que el proyecto es un ejemplo por su apuesta por la transparencia tanto en la valoración de las posibles personas candidatas de las ayudas así como en la publicación de las cantidades de las ayudas entregadas a las personas beneficiarias también por la cantidad de residuos reciclados por el hospital gracias a la implicación de los profesionales y de las personas usuarias a través de la iniciativa tapones para una nueva vida el hospital san agustín colabora una vez más con acciones sociales y medioambientales que han permitido que desde hoy existan puntos de recogida de tapones en cada una de las unidades de gestión clínica los puntos de recogida están identificados por una caja con la identidad corporativa del hospital de Linares y de la fundación Seur en estos puntos de recogida los profesionales podrán reciclar los tapones de su actividad diaria y animarán a los usuarios del hospital linarense a contribuir con el proyecto durante su periodo de ingreso el compromiso con los derechos humanos ha sido el tema tratado en una charla coloquio desarrollada por el taller de solidaridad de Linares en la sede del Partido Popular de la ciudad a requerimiento del PP de Linares la ONG taller de solidaridad ha celebrado en la sede del partido una charla coloquio donde se han tratado asuntos y reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos estamos en la sede del Partido Popular nos han requerido para hacer una charla de sensibilización social con el objetivo de reivindicar un poco los derechos humanos y bueno la actividad es una actividad como digo de sensibilización donde hablaremos un poco de la ONG taller de solidaridad y Josefina Nieto nos hará una breve experiencia y reseña de su viaje por Perú Perú-Selva donde ahí si es verdad que vamos a reivindicar un poco los derechos humanos sobre todo los derechos de los niños bueno esperamos que todo salga bien e intentaremos hacerlo lo mejor posible Los comites locales de taller de solidaridad como el de esta ciudad realizan sus acciones de voluntariado en España representando a la ONG ante las instituciones locales de sus municipios y comunidades autónomas de cara a recabar apoyos para sus proyectos de cooperación al desarrollo El entrenador del Linares Deportivo Juan Arsenal junto al jugador Pedro Veda han analizado esta mañana en rueda de prensa la previa del partido que el equipo jugará el próximo domingo frente a la Unión Deportiva San Pedro en tierras malagueñas una rueda de prensa en la que también se ha hablado de Israel Cano que ha firmado su primer contrato profesional con el primer equipo hasta 2021 Bueno nosotros estamos trabajando muy fuerte muy duro esta semana sabemos que tenemos un partido muy importante que no podemos relajarnos el míster ya ya tiene más o menos estudiado o más o menos planteado el partido de cómo vamos a afrontar y bueno vamos con toda ilusión de ir allí y intentar sumar los tres puntos yo creo que como la mayoría de la gente siempre habla que la liga la liga se gana fuera los partidos fuera de casa son más importantes que los de casa entonces tenemos que ir concentrados no pensar que vamos allí y ganar fácil que seguramente no será así yo creo que habrá fases que quieran presionar y seguramente yo creo que empezará muy cerrado dejando poco espacio y bueno si nos piden una buena entrada intenta hacer daño sabemos que por la experiencia que tuve el año pasado que ella es muy complicada la gente aprieta mucho y no hay partidos fácil ya yo yo mismo yo lo sé que la cifra de goles podría estar más arriba soy consciente de esto estoy intentando mejorar siempre los entrenamientos y durante los partidos pero bueno yo siempre voy a seguir trabajando y ojalá los goles lleguen es cierto que que este año aquí estoy haciendo quizás un poco una función un poco más diferente más también por la filosofía de mí que de jugar de tener balón y bueno pero yo estoy muy a gusto muy cómodo una posición que a mí me gusta mucho que estar allí de media punta un poco más para la derecha un poco más de libertad y yo voy a seguir trabajando los goles ojalá lleguen pero yo desde el primer día lo dije que lo más importante este año es el ascenso y las historias me quedo más contento con los tres puntos nosotros yo por ejemplo te lo digo ya hablo por mí me encanta tener la afición a nuestro lado nos da mucho más ganas nos da una nos da una una alegría no sé cómo decirte pero nos transmite nos transmite un buen ánimo mucho mejor y yo creo que se ha notado se ha notado la gente yo creo que ha visto no sé si ha sido el entrenador que dijo que que jugar aquí en Linares no es fácil que la gente aprieta pues si tenemos esta imagen seguramente nos facilita ganar los tres puntos aquí está claro y nosotros tenemos la evidencia de que nos ha pasado otras veces no no hay rival débil ni equipo fácil enfrente vamos a tener un San Pedro que se está jugando tres puntos importantes para sus objetivos y nosotros tenemos que ir con la mentalidad de hacer un partido serio ordenado desde la humildad disciplinado para intentar conseguir tres puntos que se me antojan complicados pero con la mentalidad de que podemos ganar en cualquier campo si mostramos nuestro mayor nivel sí aparte de que nos pueda conocer todos los entrenadores nos estudiamos a todos los rivales y si existe la motivación extra de que pueda ganarle al equipo donde estuvo el año pasado pues es una motivación extra que pueda tener el San Pedro y que se la va a exigir a sus jugadores pero es algo lógico y normal tampoco le damos mayor importancia y lo que nosotros nos tenemos que preparar es muy bien para saber dónde vamos a jugar contra quién vamos a jugar y depender de hacer muy bien nuestro trabajo bueno nosotros siempre analizamos al rival viernes sábado que es cuando tenemos la información más determinada y detallada del rival independientemente de que es un equipo joven que con un presupuesto modesto pues si es verdad que tiene jugadores importantes en la medular es verdad que tiene también lesionados que no van a poder participar como Cintrano o Montaño pero tiene Alvaro en centro del campo tiene a Sarmiento Franqui arriba Juli un futbolista en banda que es desequilibrante en definitiva entendemos y sabemos las almas que tiene el San Pedro al cual respetamos muchísimo pero simplemente damos unas connotaciones para saber las virtudes y los defectos que pueda tener el rival pero lo que más nos preocupa es que realmente nosotros mostremos nuestro nivel y la regularidad que estamos mostrando ahora tanto en casa como fuera de ella si nosotros nos cambiamos tenemos una idea de juego una manera de entender el fútbol y lógicamente independientemente del campo donde nos enfrentemos que es importante intentamos aplicarla en San Pedro nos vamos a encontrar un buen campo de cepa artificial que está en buenas condiciones que nos permite hacer nuestro juego pero repito siempre desde el sacrificio desde la humildad desde el respeto porque en frente vamos a tener un equipo que nos va a poner difícil sí es un hándicap importante es verdad que nosotros en principio ellos nos pidieron jugar el sábado con lo cual nosotros accedimos por el tema de horario por el tema también de nuestra afición que se pueda desplazar el ponerlo el domingo a las 12 de la mañana bueno cada uno juega a sus bazas y entienden que tienen que ponerlo a esa hora pues tendremos que ir a jugar sabiendo que nos tendremos que levantar a las 6 de la mañana y afrontar un partido de la máxima exigencia con tres puntos en juego para el devenir de la competición muy importante para nosotros pues lógicamente no es lo mismo jugarlo por la tarde que por la mañana pero esta es la categoría y nos tenemos que adaptar a las circunstancias y a los horarios que ponen los rivales bueno partiendo de la base de que los tres puntos importantes son los siguientes y estos son los de San Pedro a partir de ahí ver qué posibilidades tenemos de ir limpiando futbolistas pero no podemos pensar más allá porque para llegar a esos partidos tendremos que sacar también o intentar sacar mejor dicho los puntos que tenemos en litigio y bueno una vez que se vaya consiguiendo eso pues ver la mejor fórmula o la manera para que la gente se pueda ir limpiando de cara a esa segunda vuelta no estamos 20 futbolistas disponibles en ese aspecto el equipo está entrenando muy bien quiero destacar una vez más el nivel competitivo que mantiene toda la plantilla que hace que tanto los que están jugando habitualmente rindan un máximo nivel como los que no cuando salen el equipo no se resiente mantiene un nivel de competición muy alto y ese es el éxito que está manteniendo la plantilla en esta primera vuelta muy importante destacar repito a los que están jugando más habitualmente como a los que menos porque son los que menos son los que están manteniendo el nivel del equipo pues sí es para estar orgullosos yo desde que llegué aquí lo vi me di cuenta que tenía talento que tiene talento que tiene mucho futuro por delante y pienso que el director deportivo en ese aspecto ha hecho un gran trabajo también poder atarlo porque es un jugador de futuro y para el Linares y para la juventud que tiene el Linares en su cantera pues que vean que el primer equipo está cerca y que con trabajo todo es posible y el poder tener a Israel incluso que ya va jugado de titular con nosotros pues es un premio al trabajo y un reflejo para todos los demás es verdad que no tengo la posibilidad o el gusto que me gustaría de poder seguir a los chavales del juvenil entiendo que el chico está haciendo un gran trabajo ahí desde la dirección deportiva se está siguiendo en mi persona repito me gustaría tener mucha más constancia y conocimiento del juvenil pero bueno estamos en conversaciones con el director deportivo y aquellos futbolistas que puedan estar con el primer equipo y que tengan talento no vamos a dudar en poder darle su oportunidad como así lo hemos hecho con IRRA si tenemos la posibilidad como he dicho antes de esa ficha hacerla uso para que pueda venir alguien que pueda mejorar la competitividad de la plantilla sin desmerecer para nada lo que tenemos que son los que nos ha llevado en esta primera vuelta a un ritmo y a un nivel extraordinario pero lógicamente el tener la posibilidad de incorporar un jugador el mercado lo vamos a mirar no sé en qué puesto si es un delanteo si es un banda si es un lateral pero si es verdad que esa ficha antes de que termine el mercado intentaremos cerrarla con alguien repito que pueda venir a sumar a aportar a mejorar si es posible lo que tenemos para que el equipo pueda tener también un componente más porque la segunda vuelta va a ser exigente vienen lesiones vienen sanciones como las hemos tenido en la primera vuelta y el tener un componente más el club está dispuesto a hacerlo siempre y cuando repito encontremos el perfil de jugador que queremos y las condiciones económicas que queremos bueno siempre lo más caro es el gol y todos los entrenadores buscamos gol pero no por eso no quiere decir que no estemos contentos con Pedro Oeda con Chendo y con Javi Bolo estamos encantadísimos con el trabajo que están haciendo si encontramos ese perfil lo podríamos ver si encontramos el perfil de banda puesto que el jugador que se fue era de banda pues también miraríamos futbolista desequilibrante que anote también gol también la posibilidad de un lateral que solo tenemos a Miguelito y que en esta primera vuelta ha tenido lesiones y sanciones y hemos tenido que incorporar a Sergio Sinchilla por esa zona e ir a los tiros si encontramos algo que digo nos ayude a mejorar es tiempo ahora de resumir en titulares las noticias del día el 73.764 se convierte este año en el número de todos los linarenses para la lotería de navidad el ayuntamiento de linares ha aprobado en pleno la modificación del presupuesto para hacer frente al pago de sentencias la delegada del gobierno anacobo ha destacado la relevancia de que linares sea punto neurálgico en emprendimiento en torno a la economía digital los profesionales sanitarios del hospital san agustín de linares colaboran en la recogida de tapones solidarios esta mañana se ha analizado en rueda de prensa la previa del partido que el linares deportivo disputará frente a la unión deportiva san pedro en tierras malagueñas hasta aquí las noticias por hoy volvemos mañana con más información gracias por estar ahí y muy buenas noches gracias por ver el video